Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana sábado habrá cortes de energía en varios barrios de Bogotá. En la localidad de Fontibón habrá un corte de energía en el barrio Franco, en Kennedy en el barrio Ciudad Kennedy Sur, en Suba en el barrio Viveros y en Usaquén en el barrio Molinos Norte.